¿Qué es la democracia de la Universidad de San Carlos? Ahora vamos a pasar a la lectura y las preguntas al final del año. Gracias. Responsabilizamos al rector en funciones y decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Pablo Oliva, al director de Asuntos Jurídicos, el abogado Luis Fernando Cortón, y al secretario general y exdecano de Veterinaria y Sodotecnia, Gustavo Taracena Gil, por la crisis en la que sometieron a la USAC al permitir estas elecciones anómalas. 3. Nos desligamos de la presunta de la presunta de rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 4. Que se está violentando el derecho humano y constitucional de elegir y ser electo regulado en el artículo 136, literal B, de la Constitución Política de la República de Guatemala. 5. Las medidas de presión continuarán hasta que se resuelvan y cumplan las demandas exigidas. 6. En virtud de lo antes expuesto, exigimos 7. No represalias legales, administrativas, académicas, políticas y de cualquier otra índole en contra de las y los estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y profesionales que digna y pacíficamente acuerpan o han manifestado su apoyo a la toma del MUSAC con el objetivo de la defensa de las elecciones democráticas, transparentes e imparciales en contra de las mafias que pretenden manipular. 7. Que el Consejo Superior Universitario conozca inmediatamente la solicitud de sesión extraordinaria DOCREF 2022-0403, presentada por los representantes estudiantiles de las facultades de Arquitectura, Agronomía y Ciencias Químicas y Farmacia. 8. Con el fin de que la población y la comunidad universitaria puedan fiscalizar el accionar del Consejo Superior Universitario, esta sesión debe ser pública. 9. Que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala declare nula la elección de rector, señalada para realizarse el día miércoles 27 de abril del 2022, esto en virtud de lo establecido en la literal C del artículo 73 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 10. Los casos a continuación señalados deben entenderse a título puramente numerativo, sin perjuicio de otros que el Consejo Superior Universitario considere que son también vicios fundamentales y por consiguiente producen la nulidad de la elección. 11. C. Que no se practiquen la fecha indicada en la convocatoria. 12. La renuncia inmediata e irrevocable del rector en funciones y decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Pablo Oliva, por su incompetencia y falta de interés en resolver las crisis electorales de la USAC. 13. La renuncia inmediata e irrevocable del señor abogado Luis Fernando Cordón Lucero, como director de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en virtud de la duplicidad de funciones y el conflicto de intereses, al ser también representante docente de la Facultad de Humanidades ante el Consejo Superior Universitario, 14. Lo cual violenta el espíritu de la norma universitaria, debido a que se concentra la función de analizar y guiar los criterios jurídicos que fundamentan las decisiones de los miembros del Consejo Superior Universitario, por medio de la realización de dictámenes con la función deliberativa propia del representante docente, que en este caso también ejerce. 16. La renuncia inmediata e irrevocable del secretario general exdecano de Veterinaria y Zodotecnia, Gustavo Taracena Gil, por abuso de autoridad en el claro entorpecimiento y mal manejo de la recepción y diligenciamiento de los expedientes y documentos presentados, ante sus oficios en relación a las elecciones, para conformar el cuerpo electoral universitario y la consecuente elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 17. Que los miembros de órganos de dirección de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que sean candidatos a electores, se retiren de la deliberación y votación cuando conozcan sobre asuntos, documentos o similares relacionados a la elección de electores, ante el cuerpo electoral universitario en la elección de rector. 18. Que se establezca una comisión de observadores electorales conformada por estudiantes de escuelas no facultativas, centros universitarios y de sociedad civil. 19. Publicación inmediata en la página oficial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de los documentos ingresados a la Secretaría de la Universidad, juntas directivas de las facultades, consejo superior universitario y cualquier otro órgano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 19. Así como los dictámenes, resoluciones o similares de los diferentes órganos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con relación a las elecciones del cuerpo electoral universitario y la consecuente elección del rector. 20. Transmitir en vivo en la página oficial de la Universidad de San Carlos de Guatemala las sesiones completas del Consejo Superior Universitario. 20. La Universidad de San Carlos de Guatemala es pública y se defiende. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala en resistencia. 20. Gracias por la cobertura y pues esperamos que se siga, seguirles comunicando las decisiones que se vayan tomando ahora. 21. Solo una pregunta, digamos, ¿la petición exacta es que se repita el proceso desde su inicio o solamente que se reconozcan los cuerpos electorales que no pudieron 21. Reconocidos por el Consejo o digamos, ¿la petición exacta cuál es en cuanto al proceso como tal? 21. La petición exacta en cuanto al proceso como tal es lo que dicta el, el, la ley orgánica que es que se declare nulo el proceso y se vuelva a repetir. 21. Pero digamos, ¿el proceso cuando se hace la elección de los cuerpos electorales o a partir de ese momento cuando se convoca una nueva fecha? 21. Que se haga una nueva convocatoria es la exigencia principal porque el proceso que está ya, digamos, vigente ya se encuentra en nulidad por un vicio fundamental que está en el reglamento de elecciones. 21. ¿Luzcanigas una nueva fecha para hacer la elección? 21. Que se haga una nueva convocatoria. 21. Por eso mismo es que en el comunicado se pide la renuncia y institución del secretario general y el director de asuntos jurídicos porque al final, si no, la universidad sigue en lo mismo y estas son las personas responsables de lo que está pasando ahora, ¿verdad? 21. Entonces es parte de las peticiones en conjunto de votar en su proceso, ¿verdad? 21. Cuando dicen votar en el proceso es desde el inicio, o sea, que se vuelven a elegir cuerpos electorales. 22. Correcto. 22. Así es. 22. Ahora bien, quisiera que se pronunciaran sobre, primero, cómo ven que el Consejo Superior Universitario ni siquiera haya respondido, ni siquiera se haya pronunciado por la entidad pública sobre lo que está sucediendo y tengo entendido que solo tres de los integrantes del Consejo Superior Universitario que son estudiantes se han pronunciado públicamente sobre lo que está ocurriendo. 22. ¿Qué conocen ustedes de todo eso y qué opinan de cómo se ha ocurrido? 23. Pues en realidad hay una evidente situación y es que el Consejo no quiere reunirse y no es porque el Consejo tenga que autoconvocar, sino que es el secretario general y el rector el que tiene que convocar a esta sesión, ¿verdad? 23. Los compañeros estudiantes de arquitectura, agronomía y farmacia ya presentaron la petición de la extraordinaria, pero hasta el día de hoy no hay respuesta. Entonces, no tienen interés en gestionar eso, no miramos pronunciamientos como consejeros sobre su posición clara del tema, ¿verdad? 24. Solo algunos compañeros han dado la postura y más que todo recalcar que acá los compañeros estudiantes en el CSU tienen un compromiso muy grande y es el representarnos a todos y todas para que estos procesos se lleven bien. Entonces, también pedir el respaldo hacia ellos que en verdad están dando la cara y que también se recuerden de que fueron electos y electas por nosotros y nosotras, ¿verdad? Los estudiantes. Sí, no es una muestra más de que las autoridades y los representantes en el Consejo Superior Universitario son cómplices de las mafias que intentan terminar de cooptar la Universidad de San Carlos. ¿Solo esos tres representantes que usted nombraba se han pronunciado? Fueron los que pidieron, hicieron la carta de solicitud de una reunión extraordinaria. Sí, son los únicos. ¿Y qué evidencia que, digamos, hay más integrantes estudiantes y ellos tampoco se han pronunciado? ¿Perdón? ¿Qué evidencia para ustedes que hay más representantes en el Consejo Superior Universitario que son estudiantes y no se han pronunciado? Pues también al final son cómplices, se convierten en cómplices al callarse porque ellos son los que tienen el espacio, tienen el que fiscalizar y llevar los procesos de la mejor manera. Pero si se revisan las actas de votos y demás, siempre hay una cantidad que se abstiene o bien vota a favor de las mafias. Entonces hay que recalcar eso de que como estudiantes no significa que también no apoyen a estas personas que nos han traído a este espacio. ¿Ustedes presentarán alguna denuncia o amparo para que se revierta todo el proceso? Para empezar, iniciaremos pidiendo formalmente las renuncias de las tres personas que ya hemos mencionado en el comunicado y en esta conferencia de prensa. Y luego seguiremos tomando medidas legales con los órganos correspondientes. Gracias. Gracias. Si no hay ninguna pregunta más, gracias nuevamente por acompañarnos y estamos ahí a la orden. Y nuevamente gracias a la población que ha estado dando acompañamiento, convenir a apoyarnos con víveres, ponchos o chamarras, se les agradece. Y como estudiantes tenemos que estar organizados para que la universidad no caiga en las mafias y les invitamos a que colectivicen, a que participen desde sus espacios, a que se pronuncien desde las redes sociales. No importa donde estén, siempre hay una forma de pronunciarnos y buscar lo mejor para la Universidad de San Carlos y también para el pueblo de Guatemala. Gracias. Algo más, ayer se conoció de la toma de la rectoría también. ¿Es del mismo grupo de estudiantes organizados quienes tomaron la rectoría o ustedes desconocen? No, 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 nosotros estamos desligados de toda la toma de rectoría. El comunicado acá dentro de las… que si quieren se los pasamos, pero acá están. No, pero es gente aparte y fue un momento en que estuvo tomado, no nos fue todo el día, pero sí es totalmente… No existe relación entre… No existe relación entre… Ya no está tomada la rectoría. Pues eso entendemos, pero no sabemos nada más porque no somos… No tenemos relación con él. Tenemos exactamente la misma información, aparte de que no somos los mismos, tenemos exactamente la misma información que ustedes respecto a esa toma. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. ¿Y el comunicado no lo podemos? Ah, se va a publicar en la página de sesiones de estudiantes de su nombre o castellaria, ¿ya? Ok. Sí. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas, con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video, adiós.